Yo no tengo miedo, yo lo que tengo, niña, es un plan secreto que es muy difícil que no nos salga Tengo una venga, yo te quiero ver en la mañana susurrando oh, me despalda Yo no tengo el beso que logre que te rindas y me abrace y que todos los miedos se me van a dejar Yo no tengo miedo a ti, lo que tengo es algo que la pide y me da tu nada más Y yo no tengo nada, si me das vueltas los bolsillos, niña, yo no tengo nada Pero te miras los oídos, no tengo nada Pero tengo tu mirada Pero te tengo a ti Y yo no tengo nada Solo a ti Y yo quiero abrazarte Quiero dormir contigo y despertarme y abrazarte Oh, te despalda Para no olvidarme Lo único que quiero es que tu me nombre Y que todos los miedos se me va a dejar Yo no tengo nada Yo no tengo nada Lo que tengo es algo que la pide y me da tu nada más Y yo no tengo nada Si me das vueltas los bolsillos, niña, yo no tengo nada Pero te miras los oídos, niña, yo no tengo nada Pero tengo tu mirada Pero te tengo a ti